Regina Popova, originaria de Rusia, de 22 años de edad, desapareció de la comunidad de los huesos después de una pelea con su pareja sentimental. La joven abandonó su hogar descalza, con un pantalón de mezclilla y una blusa delgada. Su novio, al ver que no regresaba, decidió pedir ayuda a las autoridades municipales, quien comenzaron a buscarla desde la noche de este miércoles por aire y tierra. Sin embargo, no tuvieron suerte, pues después de más de 15 horas no dieron con su paradero. El director de Protección Civil, Iram Álvarez de la Rosa, informó que hicieron todo lo necesario, pero fue hasta las 13.30 horas cuando dieron por terminada la búsqueda. El día de ayer se recibió una llamada al sistema C4, donde nos reportaron una persona que se había perdido en lo que es el cerro de la comunidad de los huesos. Mandamos gente, la unidad, a verificar qué había ocurrido y al llegar al lugar nos pudo pasar ratos la pareja, aparentemente la pareja de la extraviada, la cual nos indicaba que habían tenido un percance emocional y habían tenido un conflicto ahí ellos, el cual después de esa situación la persona se sale de su vivienda y agarra con rumbo desconocido hacia el cerro. Iram Álvarez precisó que la búsqueda fue ardua, con la ayuda de los mismos habitantes de la comunidad donde tenía su domicilio la joven rusa. De forma inmediata él acciona la emergencia y lo cual nosotros llevamos a cabo una pequeña búsqueda el día de ayer en la noche por cuestiones ya de horario y por obviamente que no teníamos luz de día y por la seguridad del personal se decidió continuar el día de hoy en la mañana. Aquí se hizo un sobrevuelo, se llevó a cabo una búsqueda en vía tierra y por aire con personal de protección civil y de policía, el cual arrojó como no localizada. El caso quedó en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado pues la joven está en calidad desaparecida. Para Vianoticias, Claudia Padilla.